Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeté en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Todos. Solo le pido a Dios que la guerra, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que le engañe, que la guerra no me sea inocente, Que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar ya a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la obra de Dios es esencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la obra y la insolencia de la gente. León Gieco, viva el rock and roll, viva la Argentina y los franceses se la comen todo.